Más de 2.000 personas entre niños, adultos y personas de la tercera edad fueron beneficiadas a través de una jornada médica gratuita realizada en el Cantón Changuyo en el departamento de Aguachapán por el destacamento militar número 7. La actividad se llevó a cabo en las instalaciones del centro escolar Arturo Romero, donde los asistentes recibieron consultas médicas en las áreas de medicina general, pediatría, psicología, ginecología, odontología, vacunación y entrega de medicamentos de forma gratuita. El destacamento militar número 7 con el apoyo de diferentes instituciones gubernamentales y no gubernamentales del departamento de Aguachapán estamos desarrollando una acción cívica militar conjunta con la finalidad de acercar los servicios básicos de salud a la población de escasos recursos y a los municipios más vulnerables del departamento de Aguachapán. Los beneficiados también recibieron charlas preventivas para la salud y el combate al dengue de Chiquingunya, así también cortes de cabello para los asistentes. Nos unimos a este esfuerzo que vale la pena porque va enfocado de la salud de la población en general, porque esta jornada trae tanto para niños, señoras, bueno toda la población en general y actividades diversas de entretenimiento para los niños. Esta jornada médica fue realizada con la participación de personal médico y de enfermería del batallón de sanidad militar, en coordinación con la Alcaldía Municipal de Aguachapán, Ministerio de Salud y Policía Nacional Civil. Está muy bueno, es una ayuda muy factible para uno de pobres, ¿verdad? Porque no puede, por ejemplo, esta pastilla es cara, yo no la puedo comprar y le doy gracias a Dios que aquí me la regalaron, ¿verdad? Así es de que está muy bueno lo que están haciendo. Yo le agradezco a la alcaldía, así como también el destacamento militar número 7, por estas campañas que llevan a cabo, ¿verdad? Que benefician a muchas personas, ¿verdad? El gran sacrificio que hacen las personas por poder traer, ¿verdad?, la medicina a este lugar, pues ya que se los hace imposible para ir hasta la unidad de salud, ¿verdad? Aquí, pues, nomasito no pagamos ni transporte. Como parte del sano esparcimiento para los habitantes del Cantón Changuyo, El Espino, Los Sorcones y sectores aledaños, se realizaron diferentes actividades recreativas con payasos y piñatas para los pequeños del hogar. La Fuerza Armada de El Salvador realiza constantemente este tipo de actividades a través de las diferentes unidades militares a nivel nacional, con el propósito de acercar los servicios básicos de salud a la población de escasos recursos económicos, mejorando su calidad de vida. Contáctanos en Facebook y síguenos en Twitter.